El 20 de diciembre de 1989 El ejército de la resistencia nicaragüense lanzó una de sus más espectaculares operaciones contra el régimen sandinista. En ella participaron 11 comandos regionales que incluían 45 fuerzas de tarea con un total de más de 7.000 combatientes. La misión tenía como principal objetivo destruir instalaciones militares del Frente Sandinista en la zona norte del departamento de Celaya, incluyendo los sistemas de radar que utilizan para monitorear el abastecimiento y movimiento de tropas de la resistencia nicaragüense y las instalaciones utilizadas por miembros de la seguridad del Estado. Este operativo fue dedicado a la memoria de Pedro Armengol Arauz Palacios, el comandante Olivero, caído en combate el 6 de febrero de 1987 en la zona norte del departamento de Celaya. Olivero comandaba la fuerza de tarea José Santos Morales Benavides del comando regional Jorge Salazar número 3. En 1981 había desertado de las filas del ejército sandinista en Matagalpa, desilusionado de la revolución. Su unidad fue una de las que encabezó este operativo. El distrito minero de la zona norte de Nicaragua, que comprende las poblaciones de Ciuna, Bonanza y Rosita, fue escogido como el objetivo de esta operación por su importancia tanto económica como estratégica. Debido al continuo crecimiento económico de la región y a la necesidad imperiosa del Frente Sandinista de construir amplias carreteras para convertirlas en la única vía de acceso terrestre entre Puerto Cabezas y el resto del país, la militarización de la zona ha sido necesaria. Todos los productos provenientes de Cuba y la Unión Soviética y que entran por este puerto tienen que transitar por esta ruta. La zona es además sede de las brigadas 366 y 351 del ejército sandinista y de Unidades de la Seguridad del Estado. El comandante 380, asistido por cuatro comandantes regionales, Mac, Renato, Rigoberto y Fernando, planificaron la Operación Olivero, que involucró el esfuerzo coordinado de miles de combatientes distribuidos en diversas y distantes regiones del territorio nacional, la recolección minuciosa de inteligencia sobre el enemigo y el apoyo de los pobladores de la región. Actividades que debían llevarse a cabo en el más absoluto secreto. El factor sorpresa era primordial para el éxito de esta misión. A mediados del mes de noviembre, saliendo de diferentes puntos de Nicaragua, se inicia la operación. El comandante Mac, con aproximadamente 600 hombres del regional Nicaragua, se dirige a Ciuna en una marcha de varias semanas por áreas montañosas y selváticas. Rigoberto y su gente, con el apoyo de 75 hombres del COT, al mando del comandante 320 y otros 75 del regional San Jacinto, a mando del comandante Buitre, se separa, continuando rumbo sur, hasta encontrarse el día 17 de diciembre, con el regional Nicaragua, al mando de Mac, que lo esperaba en Come Negro. Los 150 combatientes del COT y del regional San Jacinto, cogen rumbo sureste y toman posiciones, cerca de la planta hidroeléctrica, siempre viva, en las proximidades de Bonanza. Renato, Fernando y el resto de los comandos de operaciones tácticas, cogen rumbo al sureste, en dirección a Bonanza y Rosita, en un movimiento coordinado con las fuerzas de Mac y Rigoberto, que toman posiciones cerca de Ciuna. El día 14 de diciembre, Renato, separándose de Fernando, que continúa rumbo hacia la mina Rosita, y transitando por áreas totalmente deshabitadas, para evitar ser detectado por el enemigo, toma sus posiciones en las proximidades de Bonanza. A estas alturas, toda comunicación por radio, entre los diferentes grupos, es completamente restringida. Estos avances coordinados son además, apoyados con la movilización de tropas del Frente Norte del Ejército de la Resistencia Nicaragüense, movilizadas desde sus zonas de operaciones, en las regiones centrales de Nicaragua. El comandante Ramiro y el comandante Diablo, al mando de tropas del comando regional, Jorge Salazar Número 1, avanzan hacia Ciuna, y los comandantes Danto, Pirulo, Yaqui, y el 15 del Jorge Salazar Número 3, hacia Rosita, y la carretera que comunica a estos tres pueblos, con Puerto Cabezas. El 20 de diciembre de 1987, a las 5 de la mañana, se inició el ataque a las tropas del ejército sandinista, que son tomadas totalmente por sorpresa. Las tropas de Mac, Rigoberto, Ramiro y el Diablo, atacan el poblado de Ciuna. Las instalaciones militares sandinistas son destruidas, y se recupera del enemigo gran cantidad de pertrechos y municiones. También se destruyeron seis sistemas de radar de fabricación soviética, y sus unidades de apoyo, que el régimen sandinista utilizaba, para monitorear las comunicaciones y movimientos, de los comandos de la resistencia, y se capturó varias bodegas, en las que se encontró gran cantidad de misiles antiaéreos, SAM-7 rusos, fusiles de asalto AK-47 y M-16, y granadas de las coheteras BM-21. También se recuperaron varias ametralladoras, de 14.5 milímetros. Los comandantes Buitre y 320 destruyen la planta eléctrica siempre viva, y una cohetera B-13 de 122 milímetros de 12 bocas, y se recupera una ametralladora de 14.5 milímetros, y un mortero de 82 milímetros, con su respectiva dotación de fabricación rusa. Renato con los comandantes Víctor, Leoncillo y el Pofi, atacan Bonanza, y además de destruir todas las instalaciones militares, y locales de la seguridad del Estado, logran inutilizar las instalaciones mineras, y la planta eléctrica El Salto, un poco hacia el norte de Bonanza. Fernando y las tropas del Danto, el 15, el Pirulo y Yaqui, se toman Rosita, y las carreteras aledañas, para interceptar y emboscar refuerzos sandinistas, provenientes de Puerto Cabezas. ¡Suscríbete al canal! No temos información. Marwood, libertador. Le voy a poner aquí para que le ponga atención a bri live, para que les llegue a ellos. A ver, hermano. 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 Un destacamento de tanques es emboscado en las cercanías de La Españolina y un tanque ruso T-55 es inutilizado. Dos días después, y una vez que se cumplieron todos los objetivos establecidos, las tropas del ejército de la resistencia nicaragüense se retiraron a sus habituales zonas de operaciones, habiendo logrado asestar un duro golpe al régimen sandinista, quienes no pudieron evitarlo a pesar del apoyo de todos sus asesores militares soviéticos y cubanos. Esta operación, que puede ser considerada como un jaque al sandinismo, dejó el siguiente recuento final. En Ciuna, toma y destrucción del cuartel general de la brigada 366 y de los locales de la policía sandinista. La total destrucción de bodegas conteniendo materiales para el procesamiento y explotación de minerales. Destrucción de las oficinas utilizadas por internacionalistas del bloque comunista. Y la destrucción de todas las instalaciones en la pista de aterrizaje. En Bonanza, destrucción de todas las facilidades en la pista aérea, incluyendo la torre de control, las oficinas y 24 tanques de combustible para aviones y helicópteros con más de 100.000 galones de combustible. Destrucción del cuartel general del ejército, destrucción de la planta eléctrica siempre viva. Y la destrucción de 16 vehículos, entre ellos 5 camiones IFA, pertenecientes a la seguridad del Estado. En Rosita, la destrucción de todas las instalaciones de la pista aérea. Destrucción de 4 tanques de combustible. Destrucción de 7 camiones militares soviéticos, incluyendo un vehículo blindado de reconocimiento BRDM. Y la destrucción de dos puentes en la carretera hacia Puerto Cabezas. Además, en la operación se recuperó del ejército sandinista, más de 800 rifles de asalto soviéticos AK-47. 185 rifles M-16. 1.500 granadas para cohetera soviética BM-21. 80 ametralladoras RPB. 392 granadas para cohetera de 122 milímetros. 7 ametralladoras PKM. 9 ametralladoras 14.5 milímetros. 2 morteros de 81 milímetros. 60 ametralladoras PP checoslovacas. 12 lanzacohetes chinos RPG-7. 4 reflectores antiaéreos. 30 misiles antiaéreos SANS-7 soviéticos. 1.400.000 tiros para AK-47. 400.000 tiros para ametralladoras PKM. 300.000 tiros para ametralladoras RPB. Un mortero de 82 milímetros. 185 granadas para mortero de 82 milímetros. 1.200 minas Claymore. 3.200 granadas de RPG-7. Tal y como fue planificado, el 100% de los objetivos de esta operación fueron alcanzados. Esto le causó severos daños al régimen sandinista en sus instalaciones de importancia económica y estratégica en la zona. La concentración de las fuerzas del ejército sandinista en el área de las minas favoreció la realización de ataques en otras áreas del territorio nacional, llevándose a cabo operaciones en zonas de Nueva Segovia, Madrid, Ginotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, Río San Juan, Celaya y Estelí. Esto demostró que las tropas de la resistencia nicaragüense han penetrado bien adentro en territorio nacional y que están en capacidad de llevar a cabo acciones coordinadas y simultáneas contra el ejército sandinista. La resistencia nicaragüense nuevamente sorprendió al régimen sandinista por la magnitud de esta operación. Todo el aparato de inteligencia y seguridad sandinista entrenado por asesores rusos, cubanos y alemanes orientales no pudo detectar el avance de los comandos de la libertad en diferentes áreas del país. La resistencia nicaragüense 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 ¡Vamos! ¡Como en 1821! ¡Nicaragua se cerró! ¡El 25 de febrero! ¡El 9 de febrero! ¡El 25 de febrero! ¡Los 7 de febrero! ¡Sin democracia en Nicaragua! ¡Los 10 de febrero! ¡Sin democracia en Nicaragua! ¡Los 10 de febrero! ¡Cuántas hay un mes! ¡Los 10 de febrero! ¡Los 10 de febrero! ¡A las 9 de la noche! ¡Movejaron a dejar! ¡Los 10 de febrero! ¡Los 10 de febrero! ¡Los 10 de febrero! El dictador Ortega ha manifestado de que la única solución para que los contras sean desmovilizados por medio de las armas. Han resultado billares de combatientes lisiados. Los contras que representan a todo el pueblo nicaragüense dentro de sus diferentes factores sociales o sus ramas sociales. Los combatientes no estábamos dispuestos a entregar nuestras armas solamente por las palabras de Ortega de decir que se nos iban a los autoconductos firmados por los tres máximos dirigentes del Frente Sardinista para que nosotros nos moviéramos libremente por Nicaragua. Solamente quedó la actitud amenazante de los sardinistas de decir que nos van a venir a sacar a punto de palo de aquí de Santuario. Ya quedamos claros que con los sardinistas nunca vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio. Nunca vamos a llegar a puntos que concuerden nuestras intenciones y las de ellos. Es imposible para nosotros creer que los sardinistas iban a llegar a una solución pacífica dentro de las negociaciones, reconociendo el arsenal de armas y el apoyo bélico con que han estado siendo asistidos por parte de Cuba. Es una situación bien caótica lo que se refleja en esta crisis centroamericana. El problema está en Nicaragua, en Salvador y en Panamá. Nosotros estamos listos. Algunos tenemos armas, otros no, pero tenemos moral. Y sabemos de que no se nos va a abandonar. Esperábamos regresar a Nicaragua para diciembre y se llegaba a un acuerdo con los sardinistas. Contemplamos el reflejo que da Nicaragua y miramos que la crisis dentro de Nicaragua es caótica. Hay más hambre, hay inflación, hay devaluación de la moneda. Es triste el panorama que se vive dentro de nuestro país. Hay persecución. Continúan las violaciones a los derechos humanos y la parte rural donde viven los campesinos. Hay una gran cantidad de campesinos que han sido desaparecidos. Y eso los sardinistas no lo dan a conocer porque no les conviene. Pero sí, nuestro campesino, el pueblo nicaragüense, lo está denunciando. El pueblo nicaragüense se encuentra decepcionado actualmente. Sus esperanzas hoy solo se aferran al proceso electoral que también está peligrando. Nunca se pudo dar ese panorama de reconciliación nacional en Nicaragua con la actitud de los sardinistas. Continúan con el servicio militar patriótico. Aunque hay grandes cantidades de jóvenes del servicio militar que han huido a la montaña, otros se han escondido dentro de sus casas. En fin, es triste la realidad que se está viviendo. Una de las cosas importantes para resumir es que nosotros estamos unidos, mantenemos el deseo patriótico y sabemos que esta es la única solución para llevar a Nicaragua la verdadera libertad, la verdadera democracia, que son dos puntos fundamentales que se estaban luchando en puntos acalorados dentro del desarrollo de la agenda para que nosotros nos podamos desmovilizar. Y el pueblo nos comprende. El pueblo está con nosotros como lo han manifestado muchos comandantes, entre ellos el comandante Wilmer y los sardinistas osan meterse aquí a violar este territorio porque no es nada nuevo como sucedió en 87. Nosotros estamos listos para repelerlos, estamos listos para esperarlos. No sé de qué manera vamos a contraatacarlos si nos atacan, pero nuestra moral está a que herve el Estado que con ayuda o sin ayuda norteamericana nosotros vamos a sobrevivir como hasta la fecha hemos sobrevivido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto hay de ellos? Aproximadamente hay 450, que es el número que se llegaba a contar solo en esa colina. ¿Solo en esta colina? Solo en esa colina que les mencioné, la colina que tenemos al frente, la colina del Conejo. En las otras dos colinas, aquí tenemos a la derecha, el estimado que se hizo por todos son 2.800 sandinistas, los que tenían ellos en quitar la colina. Sí, la colina, para acá es la colina que le damos a nosotros, la colina del Conejo, que es donde hay aproximadamente 1.000.000. Sí, para que baje. Los indios misquitos de Nicaragua Oriental vivieron una vez con una gran tranquilidad, gente pobre y humilde, sin embargo, vivían contentos, subsistiendo de la caza y la pesca. La comida era abundante, capaces de cubrir sus necesidades, ignoraron el resto del mundo. Sin embargo, ahora es el mundo moderno quien los tiene olvidados. Tuvieron dificultades, pero preservaron su herencia cultural y vivieron en paz. Mi nombre es Lee Shapiro. Filmé estas escenas en algunos pueblos de Nicaragua Oriental durante un viaje secreto que hice en el otoño de 1984. En este breve periodo, los habitantes están bajo la protección de los guerrilleros misquitos e intentan reasumir sus actividades diarias normales. En los últimos cuatro años, han resistido los periódicos ataques de los soldados sandinistas. La protección que tienen es fugaz. Esta gente no tiene mucho tiempo para ser atacada de nuevo por el ejército sandinista. En realidad, no sé cómo estos indios están vivos o libres todavía, pero por un corto tiempo, ellos pueden regresar a la vida tranquila que una vez conocieron. Los misquitos son una raza que está en peligro. La persecución por los sandinistas les ha traído una gran miseria y los están forzando a salir de su querido lar de Nicaragua. Lo han dejado casi todo cuando partieron hacia la vida incierta de refugiados en un país extraño. Nicaragua ha sido su hogar desde mucho tiempo antes de que sus ancestros recibieran a Cristóbal Colón. Nada les había hecho salir. Desde el tiempo de los conquistadores españoles, a quienes lograron expulsar hasta la dictadura de Somoza, ellos han permanecido allí. Ahora son miles los que huyen de esa tierra. Una cuarta parte de los 115.000 indios de la costa atlántica viven ahora como refugiados. El río Coco corre entre Nicaragua y Honduras. Hubo una vez que en las márgenes de este río habían muchas prósperas y vibrantes comunidades misquitas. Hoy no hay ninguna. 49 aldeas a lo largo del río Coco, como esta de Huaspán, fueron incendiadas. Estos son los escombros de hogares, una escuela y una iglesia, de lo que una vez era el pueblo de Pranza. Ya hoy no se reconoce como una comunidad en donde vivían y trabajaban más de mil personas. El terror sandinista golpeó duramente las iglesias. Estas iglesias pertenecían a lo que antes se conocía como pueblo de Huibuinar. Aquí nosotros vemos que ellos vinieron a quemar la iglesia. Esto era una iglesia llamada la Sagrada Familia. Una iglesia tradicional, hecha por nosotros, con el sacrificio y el sudor de nuestra gente. Mientras se quemaban sus hogares y sus iglesias, 10.000 misquitos, hombres, mujeres y niños, fueron obligados a caminar por la selva durante 15 días hasta llegar a los campos de concentración operados por el ejército. Aproximadamente 600 personas que hicieron que nadaran para atravesar el río. Sí, y una mujer embarazada, ¿sabes? Ella dio la luz aquí mismo y ellos tomaron el niño, le cortaron el ombligo con un machete y le cortaron el cuello y lo arrojaron al río y obligaron a la madre a saltar al río y atravesarlo. ¿La madre había dado a luz? Sí. Justamente. Álvaro Rivera logró escapar por el río Coco. Ahora está refugiado en Honduras. Regresó para enseñarnos lo que había quedado de su hogar en Tulembile, en Nicaragua. ¿En dónde estaba usted cuando esto sucedió? Yo estaba del otro lado del río, del lado de Honduras. Fui testigo de todo lo que estaba pasando cuando la ciudad se incendió y las bombas explotaron. Ellos incendiaron la ciudad. Fue un fuego increíble. Como si hubieran incendiado toda la montaña. Él también habla de lo que muchos otros dicen continuamente. Que los incapacitados, como los ancianos y las mujeres embarazadas, fueron encerrados en las casas y éstas fueron luego incendiadas. ¿Cómo fueron asesinadas esas cuatro personas? Cuando los sandinistas vinieron, yo era un pastor aquí. Yo era el pastor. Esto era una iglesia. Los sandinistas generalmente venían y abusaban del pueblo. Así que muchos de nosotros escapábamos tratando de atravesar el río. Un día los sandinistas trajeron por el río a gente de otras poblaciones. Las mujeres embarazadas y los ancianos que no podían caminar fueron amarrados en la iglesia e incendiados. Yo estaba del otro lado del río y esperé hasta que los sandinistas se fueron. Luego regresé y vi las cenizas de esta pobre gente aquí. Se encontraron cuatro cadáveres cerca del árbol. Eso fue lo que vi. Bueno, fueron colgados por el cuello y los cuerpos dejados colgar en el árbol. Los otros fueron quemados en la iglesia. Las ruinas de lo que había sido un productivo edificio ahora son un puesto de avanzada del ejército sandinista. Parado en la otra ribera del río en donde solía estar Leymus, el joven Vidal Proveda nos contó cómo logró escapar a la muerte. Los sandinistas empezaron a matar gente. Siete de ellos fueron matados aquí. Algunos estaban en la cárcel y fueron enterrados vivos cerca del árbol. Yo estaba en el último grupo. Nos pusieron en una lanchona. Abrieron fuego contra nosotros. Me alcanzaron en el brazo y caí en el río. Luego nadé a través del río. Era la medianoche cuando crucé el río que me llevaba a Honduras. Mataron a dos de mis tres hermanos allí en Leymus. En total, 35 personas sobrevivieron. Y 75 fueron asesinadas. Los sandinistas dicen que reubicaban a los mizquitos para protegerlos de la actividad contrarrevolucionaria de los homocistas. Aquí está el padre John Samsa, sacerdote capuchino, quien trabajó con los mizquitos durante 15 años y estaba en el área durante el tiempo de las reubicaciones. Los mismos sandinistas, al no entender a los indios y al subestimarlos, cometieron muchos errores y crearon un pueblo hostil y por lo tanto ellos mismos se vieron forzados a obligar a los indios a irse del río para salvar su pellejo. No debido a que los indios estuvieran en peligro por los contrarrevolucionarios homocistas que los atacaban y asesinaban. Yo estaba en el área. No habían actividades guerrilleras o contrarrevolucionarias en el área y nadie estaba molestando o perjudicando a los indios. Pero usted puede ver lo que sucedió. Tenían todos un cinturón, 150 millas de río, de gentes en quienes no confiaban. Ellos preveían que en un futuro esto les causaría muchos problemas. Así que los obligaron a que salieran de allí para salvar a los andinistas su propio pellejo y no precisamente por el bien de los indios. Además, parte de los motivos que sospecho es que querían romper su organización y llevarlos a una situación controlada para que en ningún momento pudieran causarles dificultades. Y en ese momento, muchos de sus líderes escaparon. Fue entonces cuando los indios se volvieron en contra de los andinistas y decidieron irse a las armas. Y sé que nadie desea aprobar la violencia o pelear o tomar las armas. Pero creo que tendré que salir a defensa de los indios y considerarlos como luchadores de la libertad. que tienen el derecho de tratar de rescatar las tierras en donde sus ancestros están sepultados. Y así es como lo veo. Los guerrilleros mezquitos me llevaron en un viaje clandestino a comunidades en la zona oriental de Nicaragua que los andinistas habían declarado fuera de límites. Cuando filmé estas escenas, las comunidades esperaban ser reubicadas tan pronto como estuvieran los campos. Esta aldea goza ahora de un breve periodo de libertad bajo la protección de las guerrillas mezquitas y es gracias a ellas que puedo traer mi cámara hasta aquí. Sin embargo, la milicia sandinista es una amenaza constante y el pueblo está técnicamente bajo la ley marcial. Las guerrillas mezquitas preguntan al pueblo sobre su situación. ¿Dónde están todos? Muy bien. Nosotros queremos saber lo que está sucediendo en este pueblo y cómo nos tratan los andinistas. Los andinistas vinieron y destruyeron todo lo que teníamos. Nos llevaron todos los animales y las vacas. No tenemos forma de pedir ayuda. Si usted tiene un pollo o un puerco, ellos se lo llevan. Es indudable que cuando las guerrillas mezquitas pueden proteger sus poblaciones en Nicaragua, la gente se siente contenta de recibirlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los pandinistas invadieron este lugar y dos hombres fueron agrapados al atravesar el río. Fueron apuñalados con la bayoneta y quemados vivos. El resto de nosotros pudo escapar hasta un lugar seguro en la selva. Allí permanecimos durante el mes y medio. Hoy es en noviembre. Pasamos un mes y medio en la selva. Fue difícil transportar a un sien. La peor parte fue que no teníamos comida. No teníamos dónde conseguir sal o café. Había gran cantidad de animales malos e insectos. Cuando escapábamos, se hizo la tarea mucho más difícil por la cantidad de niños. Nos fuimos por riachuelos en canoas y algunas zozobraron. Muchos niños se ahogaron y otros fueron mordidos por sentidos. 27 personas inocentes murieron de hambruna y enfermedad durante este periodo. Los jandinistas empezaron a bombardear la población. Dos bombas cayeron que casi destruyeron el pueblo. Cuando acabaron con el pueblo, se fueron a bombardear la plantación. Bombardearon todo el río en sus alrededores. Este cráter, que ahora parece una laguna, se formó cuando los bombardeos. 11 ciudadanos murieron en esos bombardeos. En total, 65 bombas cayeron en 6 poblaciones en 11 días. Durante la entrevista, un anciano creyó haber escuchado el sonido de un aeroplano y se aterrorizó. Se acerca un aeroplano. Los jandinistas finalmente se fueron y nosotros regresamos. Cuando regresamos, no encontramos nada. Ni vacas, ni puercos. Se lo comieron todos. Ahora mismo usted puede ver que no hay animales en el pueblo. Ni vacas, ni puercos, ni quibos. Desenterraron todos los frutos. El pueblo no tiene nada hoy que comer. Ahora es la gente quien corta la hierba con machetes. Antes, las vacas y los chivos mantenían la hierba corta. Hubo muchos desastres y problemas. Mataron las vacas y se las comieron. Sin permiso. Se las comieron. Se comieron nuestros alimentos, nuestros pocos. Se bebieron el jugo y desnibaron los árboles. Fíjese en los tocones. Las máquinas de coser fueron destruidas. Cuando los jandinistas llegaron al pueblo, ellos tiraron a la calle todas las máquinas y las destruyeron. Las máquinas de coser rotas solo sirven ahora como anjos. Cuando nosotras las mujeres empezamos a escapar de noche, dejamos atrás todas las cacerolas y las ropas. Cuando regresamos, no encontramos nada. Cuando el pueblo regresó, encontraron sus casas vacías. Los andinistas se habían llevado todos sus enseres, casuelas, platos, camas. Algunas casas habían sido demolidas. Destruyeron nuestra casa y usaron la madera para hacer un fuego. Los maestros de la escuela fueron sacados a la calle e incendiados todos. La Biblia fue usada como papel higiénico. En todo el patio, usted puede encontrar las páginas de la Biblia usadas como papel higiénico. Hay un rumor de que ellos regresan para darles las manos al pueblo. Que le van a arrojar gasolina y prenderle fuego. Esto no es nada nuevo. Lo hicieron en el pueblo de Aula. Y van a venir a atarnos por las manos, arrojarnos gasolina y quemarnos. ¡Oh, Dios! Es como si no hubiera Dios. Pero, ¿por qué todo esto? Hay gente, somos gente. ¿Por qué? Todos somos iguales. Los andinistas regresaron el 12 de febrero de 1985. Destruyeron muchos de los pueblos en el área para presionar a la gente a que se reubicaran en un campo construido recientemente. Gente como esta, entre quienes he hecho buenas amistades, quienes me invitaron a sus humildes hogares y compartieron conmigo lo poco que tenían. Ahora, se están escondiendo de nuevo en las montañas con alimentos, a menos que sean capturados por los andinistas y llevados en manada a los campos de reubicación. Muchos quizás estén muertos. Las raíces del conflicto entre los indios misquitos y los andinistas datan de los años 30, durante el tiempo de Sandino, cuyo nombre fue tomado por los revolucionarios modernos. Para muchos nicaragüenses, incluyendo a quienes están peleando en contra de los modernos andinistas, él es un gran héroe, incluso un santo porque peleó por la independencia nacional con los marines norteamericanos. Sin embargo, los misquitos tienen una imagen diferente de él debido al agrio tratamiento que padecieron a manos de los hombres de Sandino. Este hombre está demostrando cómo fueron ejecutadas las personas por la notable corte de cumbo. La cabeza de la víctima era sujetada con un alambre y luego la parte superior era separada, dejando la base del cerebro expuesta. La muerte tomaba largos minutos, durante los cuales la víctima daba vueltas igual a una gallina que le han cortado la cabeza. Al igual que otros muchos misquitos, peleó con los marines en contra de Sandino. Fue un explorador, o como él dice, un detectivo. Después de una batalla, cuando perseguía a los derrotados andinistas, dice que encontró un cuerpo que reconoció como la propia esposa de Sandino. La enterró y luego regresó a su campo a escribir una canción sobre su belleza y amor por Sandino. Se recuerda todavía, 50 años más tarde. Santa Elena, Irán, o niña, y blanca y común, jazmín, pobrecita, mantenía a su loco, siendo ropa para el madre. Le dijo, hermano, enfame, la orilla de mar, entera de tristeza, herida y fleída. Y no, 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 yo te quiero, aquí está mi vida, por un amor. me venga, me venga, me venga, me venga, se va con valor, me venga, tiene el nido, me venga, se va con balazo. Los misquitos tienen un gran sentido de vida comunitaria centralizada alrededor de la iglesia, usualmente la iglesia morabiana. Las actitudes y valores morales son infiltrados desde muy temprana edad. Las palabras de esta canción significan, dale la mano a tu hermano, dale tu mano, recíbelo y un hermano tú serás. Las actitudes y valores morales son infiltrados desde muy temprana edad.